Chébalo, 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 tenerloqué Dó la la, cuando dije en el compelledo No busquis perder vista, Tota la merda que te envolta, T'ha tocat aguantar el cap, En un mundo bien empagado. Loco de gordura de todo, Que de amargura que me ves la nena, Que de una chica sencilla. Loco de gordura de todo, Que de amargura que me ves la nena, Que de una chica sencilla. Reguí! Xem, mira com brota, La marçalada que ens cou per dins. Avui tot ens fa gràcia, No costarà fer-nos venir. Yoros en Matiz, Diofaluu català, Ariorelichito, Bronsesato come ton, Tantanno tomatiz, Diofalu català, Ariorelichito, Borgasato come ton. ¡Ricky! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuida eso que vale un millón de besos! ¡Cuida eso que vale un millón de besos! ¡Cuida eso que vale un millón de besos! ¡Cuida eso que vale un millón de besos!